Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Patti Chapoy inspiró el nombre de la nueva canción de Dana Paola. La artista ha impulsado una divertida campaña para dar a conocer el tema sola. Desde hace unas semanas, el estado sentimental de Dana Paola ha causado gran interés entre sus seguidores. Primero fue relacionada con el actor Jorge López y después con el cantante Sebastián Yatra. Pero lejos de mortificarse por este tipo de comentarios, la protagonista de Élite ha aprovechado la situación para burlarse de su soltería y hasta promocionar su nueva canción, para el cual se inspiró en una entrevista que le realizó la periodista Patti Chapoy. A través de sus redes sociales, la joven de 24 años ha impulsado una divertida campaña para dar a conocer el tema sola, que bien puede ser un reflejo de cómo vive sin una pareja amorosa. Hoy te toca perder. Fue la frase que la intérprete de Sodio resaltó entre sus promociones y que hace alusión a una ruptura sentimental. Además, Dana Paola publicó varias entrevistas con las explicaciones que ha dado sobre quién ocupa su corazón en estos momentos. Pero el cuestionamiento que más resaltó fue el que le hizo hace un tiempo la conductora de Ventaneando, Patti Chapoy, quien además la inspiró para nombrar a esta canción como sola. Durante una entrevista del programa Ventaneando, la periodista Patti Chapoy preguntó ¿Y estamos enamoradas? ¿Tenemos novio allá en Madrid? Por lo que Dana Paola se apresuró a responder que no, pero que sí tiene un nuevo sencillo musical al que Patti Chapoy sugirió llamar sola. Con una divertida edición, la presentadora mexicana repite en múltiples ocasiones la palabra, que es un mensaje para aclarar la situación sentimental que guarda la actriz. Como era de esperarse, el video causó gran furor entre los seguidores de la cantante y la periodista, ya que fue una manera muy original de develar una nueva canción y hasta hablar de la vida privada de una persona. Dana Paola además publicó un pequeño fragmento del que podría ser el video musical del tema sola. En este se le ve nadando con un bikini blanco que deja ver algunos tatuajes en su cuerpo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!